Bien, vamos allá con este clasicazo de manana clavado en un bar. Antes de nada deciros que no me voy a centrar para nada en la guitarra eléctrica original. El objetivo del tutorial será hacer una versión a guitarra acústica y voz sin perder demasiado la esencia, pero me voy a colar cantidad de contras y acordes de paso que están en la grabación de estudio. Lo único que va a quedar bastante complicado es que todas las posiciones, o prácticamente todas, son acordes de cejilla. Así que los que estéis empezando con cejilla, si tenéis ya su altura cambiando, es perfecto este tema para practicar. Vamos allá, tocamos y explicamos. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy al lado en un bar, desesperado en el olvido amor. Estoy al lado en un bar. Intro. Y vuelve una estrofa nueva. Bien, vamos a explicar. Lo primero, vamos con la intro, preparad bien la mano que si no estáis acostumbrados a las cejillas os va a doler bastante. Vamos con este cachito. Bien, cejilla, siete y con los dedos que os quedan posición de mi. Esto será un si mayor. Quedaros con él porque iremos varias veces a él en la canción. Y vamos a cambiar a un mi, pero lo vamos a poner mi sus dos para tocar la intro un poco más cómodos que poniendo un mi mayor a secas. Entonces fijaros, en los dedos tres y cuatro van a bajar cada uno una cuerda y se retira el dos. Esta será la posición que utilizaré, que es mi sus dos. Me queda el dedo tres en cuarta cuerda tras T9 y el dedo cuatro en tercera cuerda tras T9. Bien, este será el cambio que tenéis que practicar y que os salga bastante rápido, ¿ok? Ir de un si a un mi sus dos. Bien, mano derecha, fijaros lo que tengo que hacer en el si. Tengo que hacer un abajo, ¿ok? Más o menos en los medios de la guitarra. Y luego otro abajo en el que dejaré de pulsar la posición, es decir, todos los dedos descansarán. Y haré un abajo suave que suene sordo, ¿ok? Bien, cambio inmediatamente al mi y hago un arriba, ¿ok? Y otro arriba también sordo, es decir, en el segundo arriba los dedos de la mano izquierda, todos los dedos de la mano izquierda descansarán. Bien, si junto esto, fijaros. Repito. ¿Ok? Más lento. Bien, pues esto, fijaros, es en lo que se basa la intro. Simplemente tengo que hacerlo dos veces. Hago el si, mi, si, mi, ¿ok? Recordad que el si va hacia abajo y luego sordo, y el mi va hacia arriba y luego también sordo hacia arriba. Y eso lo repito dos veces, tiene que ir muy seguido. Y me vengo a cejilla dos con los dedos que os quedan posición de mi, eso es un fa sostenido. Y hago dos abajos. ¿Ok? Bien, tienen que ser dos abajos algo picados. Quiere decir, cuando dé el abajo, aprieto la posición y luego dejo de pulsarla. Relajo todos los dedos para que sea un abajo en el que el sonido se pierda un poco. ¿Ok? Y hago dos veces eso. ¿Vale? Lento. ¿Vale? Fijaros que en el último mi, doy el arriba, y el arriba sordo, ya estoy yéndome al fa sostenido, si no nos da tiempo. ¿Vale? ¿Ok? Espero que lo notéis bien. Bien. Repito esto. Simplemente un si y un mi. Y caigo en un sol sostenido menor. Cejilla cuatro y con los dedos que os quedan posición de mi menor. ¿Ok? Es decir, el riff termina con si, con mi, y con un golpe en sol sostenido menor, dejándolo sonar. ¿Veis? ¿Vale? Toco todo. Bien. Y vamos con la estrofa. Se trata de un rigi con esta estructura de acordes. Fijaros. Fijaros. Y vuelve a empezar. ¿Ok? Bien. Ahora os estoy tocando con la mano derecha el ritmo muy esquelético. Es decir, simplemente lo que es la base del ritmo que tenéis que pillar bien. Pero luego en la cover habréis visto que mi mano derecha va un poquito más fluida. Luego nos metemos un poco en ello. Vamos a estudiar bien el ritmo. Ponemos un si, cejilla siete y con los dedos que os quedan posición de mi y hacemos esto. Bien, esto es un abajo sordo que recordad, al llevar posiciones de cejilla, para hacer los sordos simplemente tenemos que dejar de apretar todos los dedos sin perder la posición. La posición está colocada, pero no pulso las cuerdas. Y ya tengo el primer abajo sordo. Le suyo un taca. Taca con sonido. Y que sea bastante agudo para tener ese espíritu del rigi de guitarra aguda. Bien, un abajo sordo y luego un ta. Es decir, un abajo que suenen las agudas. Taca, ta. Y ahí tenemos el esqueleto del ritmo. Taca, ta. Bien, en cada posición hay que hacerlo dos veces. Por tanto, perdón. Taca, ta, taca, ta y cambio. A fa sostenido, misma posición del traste siete al traste dos. Sol sostenido menor, es decir, cejilla cuatro. Y con los dedos que os quedan posición de mi menor y otras dos. Y mi mayor, esta vez ya no haré mi sus dos, pero podríais, los que queráis, haré este mi. Es decir, cejilla siete y posición de la, que lo podéis poner así los que estéis más cómodos. A mí me veréis ponerlo, los dedos dos, tres y cuatro que están pulsando cuarta, tercera y segunda cuerda. Yo haré una cejilla con el dedo cuatro, ¿ok? Pierdo la uno, pero tengo todas las demás con una posición que a mí me resulta muy cómoda. La podéis probar también con el dedo tres, ¿ok? Bien, y aquí hago otras dos veces. ¿Ok? Bien, si junto todo. Y repite. ¿Ok? Bien, esto es tocado el ritmo esquelético, que ya os valdría, porque de hecho la guitarra eléctrica original marca muy esqueléticamente, digamos, esa estrofa. Pero bien, a una guitarra sola, fijaros en mi mano cuando lo toco un poco dejándome llevar. La mano todo el rato está haciendo esto, que es taca, 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 dejando sonar simplemente los abajos que he indicado antes. Si queréis verlo bien, lo vemos en clase desgranado un poquito, pero ahí tenéis cómo lo voy haciendo más o menos, ¿ok? Bien, pasamos al puente astribillo. Vamos allá, que esto es lo más complicado. Toco la primera línea, fijaros. Hasta ahí. Bien, como os habréis dado cuenta, con la mano derecha estoy haciendo el ladrón que viene. Simplemente estoy acentuando un poquito más la sílaba dron. El ladrón que viene, el ladrón que viene, el ladrón que viene, ¿ok? Bien, estoy yendo de un mi a un fa sostenido con un ladrón que viene, es decir, los dos primeros abajos en mi, que realmente el segundo abajo sería de transición, suena sordo, y el resto del ritmo en fa sostenido mayor, fijaros. ¿Veis? Tiene que entrar la sílaba dron en el fa sostenido. El ladrón que viene, ¿ok? El dron que viene. Fijaros en el segundo abajo cómo suena sordo. ¿Ok? Y me voy a un sol sostenido menor para hacer el ladrón que viene completo. Y lo hacemos muy suave, ¿ok? Como bajando un poquito la intensidad. Bien, me vengo en sí, cejilla 7 y con los dedos que os quedan, posición de mi, y voy a hacer otra vez el ladrón que viene cortado con sí y con mi sus dos, el que utilizábamos en la intro. ¿Veis? El ladrón que viene y me vengo a fa sostenido, cejilla 2 y con los dedos que os quedan, posición de mi, completo. ¿Ok? Bien, para llegar a tiempo a ese fa sostenido hay que cargarse dos flechas al menos del ladrón que viene. El ladrón que viene, el ladrón que viene. Si no, nos da tiempo, ¿ok? ¿Ok? Y ya tenéis esa primera línea. Segunda línea, fijaros, me tengo que venir de un fa sostenido a un re sostenido menor, que es la primera vez que nos va a aparecer cejilla 6 y con los dedos que os quedan, posición de la menor. Bueno, fijaros en los dedos 3 y 4, que están en tercera, perdón, sí, que están en, perdón, que están en cuarta y en tercera cuerda. Vamos a pasar a un mi sus dos desde el re sostenido, ¿ok? Re sostenido menor, mi sus dos, cejilla 7 y con los dedos 3 y 4 donde estaban simplemente se ha desplazado, ¿ok? Veis, re sostenido menor, mi, re sostenido menor, mi. Y fijaros lo que hay que hacer. Una de re, una de mi. Una de re, una de mi. Una de re, una de mi. Y ahora fijaros. Ese final en fa sostenido, que ahora vamos a ver bien el ritmo. Entonces, re sostenido menor con el ladrón que viene, una vez. Mi sus dos una vez, re sostenido menor una vez, mi sus dos una vez, re sostenido menor una vez, mi sus dos una vez. ¿Vale? Queda claro, hay que apretar bien para que todo suene. Y me voy a un fa sostenido mayor para hacer esto, mirad. Y esto es, abajo fuerte, abajo suave, arriba fuerte, arriba suave, abajo fuerte, abajo suave, es decir, lo mismo que hemos hecho en la intro, pero sin mutear nada. Tú, pa, tú, pa, tú, pa, más un taca taca. ¿Ok? Tú, pa, tú, pa, taca taca. ¿Ok? Que va bastante rápido, claro. ¿Vale? Bien, puente a estribillo completo, fijaros. Tú estás, perdón. Tú estás bendita, tú te has metido. Abre un poco el corazón, de jamás de corazón, de esa carne de hueste del bar. Estoy clavado. Y entraría el estribillo, ¿ok? Bien, pues vamos con el estribillo. Imaginad que salgo del puente a estribillo. Y estribillo. Intro. Intro. Cambia un poco. Y entraría una estrofa nueva. Bien. Ritmo del estribillo. Es este. Es decir, un taca pequeñito y un taca más fuerte, utilizando más las agudas. Eso será una vez. Taca. 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 ¿Ok? Bien. Hay que hacerlo muy fluido. ¿Vale? Taca. 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 Primera posición. Es un si mayor que esta vez no lo voy a hacer en traste 7. Lo voy a hacer en el traste 2. ¿Ok? Cejilla 2 y con los dedos que os queda en posición del A. Que ya sabéis que yo lo hago haciendo cejilla con el dedo 4. Podéis utilizar el 3 o como queráis. ¿Ok? Bien. 4 veces ese ritmo. 1, 2, 3, 4. Re sostenido menor. Ya lo hemos utilizado. Cejilla 6 y posición del A menor. Otras 4. So sostenido menor. Ya lo hemos usado. Cejilla 4, posición del A menor. Otras 4. Y fijaros como cambio a mi mayor. Aprovecho los dedos 3 y 4 en quinta y cuarta cuerda, los deslizo hasta el traste 2 y pongo el dedo 2 en tercera cuerda traste 1. Y ya tengo un mi mayor y otras 4. Vuelvo. Si se repite dos veces. ¿Ok? Re sostenido menor. Sol sostenido menor. Y mi. ¿Vale? Bien. Y fijaros como al acabar esto entra la intro. Ya aprovecho toda la posición del mi para llevarla hasta la cejilla traste 7 y hacer la intro. Esta vez. Y repito lo mismo. ¿Vale? Ya no tenemos el sol sostenido menor como la intro del principio. Es decir, es repetir lo mismo desde el fa sostenido mayor. ¿Ok? Bien. Importante en el estribillo, cuando cambiéis, hay que comerse alguna flecha. Si no, no llegáis. ¿Vale? Hay un taca de final que hay que comérselo. Comérselo no. Hay que hacerlo, pero será de transición. Atended muy bien a esto porque si no, no llegáis a la siguiente posición. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar con el final de la canción. Explicamos que es más de lo mismo. Después de esa pequeña instrumental intro que hay después del primer estribillo, viene bloque de estrofa, bloque de puente estribillo y bloque de estribillo exactamente igual a como lo hemos explicado. Y después viene lo que llamaremos puente. Lo voy a tocar completo para que sepáis cómo va. Final del segundo estribillo. ¡Ojo! 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 Esto sería el solo. Aquí me tiene bien clavado, no tequila pa' olvidar todo, no es justo amor, desesperado y el odio, estoy a un lado en un bar, ojo ahora. Y termina la canción, bien, vamos a por el puente, el puente son 8 golpes picados en las posiciones del estribillo, es decir, cogeis un Si mayor puesto en cejilla 2 y posición del A, ok, que yo ya sabéis que lo pongo así, y 8 golpes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Bien, del Si voy al Re sostenido menor y otros 8 golpes picados, Sol sostenido menor y otros 8, y un Mi que lo pondré en cejilla 7 y posición del A, ok, que yo lo pongo con el deñique. Y hacéis otros 8, bien, no hago el Mi abierto para poder picarlo más cómodo, ok, pero teniendo un Mi mayor, así abierto, podríais picarlo utilizando el dedo 4, el dedo meñique. ¿Veis? Para picar necesito atacar y dejar de pulsar la posición, ok. ¿Veis? El movimiento de la mano izquierda, fijaros. Solo pulso la posición cuando ataco, en el medio lo dejo sin pulsar para que suene picado, ok. Y el Mi. Bien, inmediatamente después de salir de estos picados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en esta parte que vamos a hacer este ritmo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave. ¿Ok? Va muy rápido, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave. A eso le llamaremos por 1, es decir, 4 fuertes suaves. Y aparece un 2 sostenido menor por primera vez, cejilla 4 y posición de la menor. Y hacemos dos veces el ritmo. 1, 2, ¿vale? Muy grave y muy rápido. 1, 2, Mi. 1, 2, Si mayor y Re sostenido menor. Segunda línea. 2 sostenido menor. 1, 3, 4, Mi mayor. 1, 2, Yo quiero ser tu Sol. Y ahora un Fa sostenido. 1, 2, Ser tu Mar. Y de repente... Viene el solo, que estoy haciendo el ritmo del estribillo y los acordes Si, Fa sostenido, Sol sostenido menor y Mi mayor. ¿Vale? Que ahí podéis poner este o podéis poner este, que vosotros queráis. Bien, le sigue una parte de Rigi, como habéis visto, una estrofa, tal cual hemos explicado, pero con el último Mi haciendo esto. Es decir, el 1, 2, 1, 2, que hemos visto en el puente, esto, muy rápido y dos veces en Crescendo. 1, 2, 3, 4, Mi mayor. 1, 2, 3, 4, Mi mayor. 2, 3, 4, Mi mayor. 2, 3, 4, Mi mayor. Para entrar en un pequeño estribillo. 2, 3, 4, Mi mayor. Estoy ahora doy en un lugar. Y de repente... 2, 3, 4, Mi mayor. ¿Vale? Intro, que hemos explicado, más un golpe en Si. Podéis poner este Si o podéis poner el Si de cejillo tras este Si de posición de Mi. Ya veis que es tocar más de lo mismo, salvo ese puente, con el 1, 2, 1, 2, pero las posiciones ya son las mismas. Yo creo que se coge bien. ¡Listos! ¡Darle caño!